dentro del mundito de juegos de pelea probablemente ninguno estimula malo sentido que mortal kombat si bien todos los juegos del género tienen una gran cuota de violencia porque son juegos de pelea obvio mortal kombat se destacó desde 1992 por llevar esa violencia al extremo la cara de los nenazos cuando veían a su personaje explotar en charcos de sangre y en kilos de hueso fue tan impactante para los padres de la época que mortal kombat se convirtió en uno de los responsables principales de la creación de la entertainment software rating board o y srb o srb o srb este asalto visual estaba acompañado por el sonido tal vez impensado en ese momento para mucha gente de desmembramientos y huesos quebrados es con estos elementos que mortal kombat se cementó como el juego de pelea referente de la violencia gráfica y hasta burda pero para perdurar más de 30 años y ser una de las franquicias más reconocidas del mundo de los videojuegos tenés que tener un extra que todos los demás juegos que quisieron limitar esta violencia no lo tuvieron mortal kombat tenía profundidad más allá del atractivo del extremo los personajes tenían diseños atrapantes y los actores digitalizados eran increíblemente realistas para la época encima tenían razones para ejercer esta violencia porque mortal kombat desde el vamos te plantea una historia que entrega tras entrega acompañado por material suplementario como los cómics ayudaba a darle un gran sentido a todo lo que ocurría en la pantalla aún así hay un factor fundamental del que todavía no hablamos y que es donde quiero hacer foco en este vídeo el gigantesco aporte de dan forden quién es dan forden si no lo conoce de nombre lo conoces por esto este muchacho fue el encargado de musicalizar mortal kombat y muchas de sus composiciones para esta primera entrega de la saga resultarían icónicas y pasarán la historia de la franquicia teniendo múltiples reinterpretaciones a lo largo de los años en este momento la franquicia la franquicia y la franquicia la franquicia y Lo que hacía tan interesante la música de Mortal Kombat es que nos metía de lleno en el mundo que nos estaban mostrando. Un mundo como el nuestro, pero donde las artes marciales, sobre todo las asiáticas, definían el futuro de la Tierra y también de paso te permitían tirar bolas de fuego y cosas así. ¿Cómo se representó esto musicalmente? Mezclando la instrumentación de la música para ese punto moderna, o sea, sintetizadores y baterías digitales, con instrumentos de origen asiático y escalas que en nuestros oídos occidentales suenan chinas o japonesas. Si bien esto no es un invento puro y exclusivamente de Dan Forden, su genialidad estuvo en saber de dónde inspirarse, puntualmente en bandas sonoras de películas que inspiraron a Mortal Kombat como concepto en general, tales como Big Traveling Little China, que acá se llamaba Rescate en el Barrio Chino, y la mayor influencia sobre la franquicia, Bloodsport, que acá llegó con el nombre El Gran Dragón Blanco. El soundtrack de esta película, compuesto por Paul Herzog, recopila todas las características que se escucharían cuatro años después en Mortal Kombat. De hecho, lo mismo podemos decir de otro soundtrack de Herzog, el de Kickboxer, y el de Breathing Fire lo mismo. Me parece que es seguro decir que Paul Herzog fue una gran influencia para Dan Forden, sin embargo no encontré ninguna declaración suya confirmándolo. El punto es que Mortal Kombat, como toda gran franquicia, fue apoyada por una banda sonora muy sólida, y esta solidez se mantendría en su secuela Mortal Kombat 2, y así también en Mortal Kombat 3, que empezaría a diversificar las influencias musicales, dando más presencia de los sintetizadores, e incorporando más guitarras eléctricas y sonidos propios del rock, un estilo que era del gusto personal de Forden. El aspecto electrónico en la música relacionada a Mortal Kombat resaltaría aún más con el lanzamiento de la película en 1995. Gran parte de la banda sonora juega tanto con lo electrónico como con el rock, pero principalmente con lo primero. El tema, que automáticamente se convirtió en sinónimo de... Fue Tecno Syndrome, y esto llevó a que por un tiempo todos los medios relacionados a Mortal Kombat tengan una presencia de música electrónica enorme. Esto debe haber saturado un poco a los creadores de la franquicia, y principalmente a Dan Forden, que apuesta a resaltar otro aspecto muy exitoso de la música de la saga. Fundamental para lograr que los temas del juego permanezcan en nuestra cabeza, fue la atmósfera oscura, tanto de las visuales como de la música en sí. Esta oscuridad sería aún más pronunciada en los siguientes juegos, Mortal Kombat 4, y Deadly Alliance. A partir de este último, Dan Forden empezaría a tener más gente en su equipo, por lo cual se hace un poco más complicado saber qué canción compuso cada uno. Sin embargo, la identidad musical es bastante uniforme, por lo que creo que es factible asumir que cada tema se creó en gran parte como un esfuerzo grupal. En el 2004 se lanza probablemente mi Mortal Kombat favorito, gracias a, entre otros factores, su música. Mortal Kombat Deception redobla los conceptos rockeros que permeaban las anteriores bandas sonoras, incorporando una gran dosis de guitarras distorsionadas que generaban un contraste muy interesante con los instrumentos más étnicos. Ya de por sí, la dinámica Sintetizadores y Metal era muy popular a fines de los 90 y principios de los 2000, gracias a bandas como Ramstein, Marilyn Manson, KMFDM o KMFDM y Fear Factory. De hecho, estas últimas dos aportaron canciones al soundtrack de la película. Ramstein aportó un tema para la secuela, pero prefiero ni hablar de eso y que lo hagan los expertos. La atmósfera seguía siendo oscura, y la juxtaposición entre modernidad y tradición asiática en lo sonoro se mantenía con mucha firmeza. Lamentablemente, de acá en adelante, la calidad baja sustancialmente. Shaolin Monks no mantiene el mismo nivel musical. Si bien los ingredientes están ahí, se hace muy difícil recordar algún pasaje puntual del juego si no es algún guiño a los soundtracks de Mortal Kombat 1 y Mortal Kombat 2. Mortal Kombat de Armageddon, por otro lado, recicla muchos temas de Deception y Deadly Alliance. Varias de las canciones nuevas, si bien les sueltan un poco la mano los sintetizadores e instrumentos orientales que eran más prevalentes en las entregas anteriores, siguen siendo memorables. Al mismo tiempo tenemos un modo Conquest, donde empiezan a aparecer los primeros indicios de lo que muchos ven como la debacle definitiva de Mortal Kombat en el plano sonoro. Dentro del mar de críticas que recibió en su momento Mortal Kombat vs DC Universe, prácticamente nadie siquiera le dedicó algo de tiempo a escuchar la banda sonora. Admito que al momento de escribir esto no podía recordar ningún tema. La verdad es que no juego Mortal Kombat vs DC Universe hace mil años, por lo cual tampoco podía asegurar si no recuerdo los temas porque son poco memorables o si simplemente se me fueron borrando con el paso del tiempo. Decidí volver a escuchar todo y me di cuenta que había los temas que están muy buenos, pero ya estamos definitivamente en una nueva era. El paso de Midway a Warner, paso entre comillas, porque en teoría este juego sigue siendo de Midway, pero sabemos que es prácticamente una audición, para que el equipo de MK pase a ser NetherRealm Studios, trajo consigo un cambio musical importante. Atrás quedan los predominantes sintetizadores, el Yamisen, Koto, Taiko y demás instrumentos típicos japoneses. Atrás queda también gran parte del rock, la guitarra distorsionada, los bajos bien pesados, baterías con redoblante que te parten la nuca, porque estamos en la era de la música cinematográfica. Todos los temas que escuchamos acá parecen haber pasado por las manos de algún James Horner o similar. Es lógico que no recuerde mucho estas canciones, ya que la gran mayoría apenas tienen melodías o motivos rítmicos que destaquen sobre las varias capas e incesantes creyendos de cuerdas y vientos que aparecen por un segundo como para decirnos esto es música de pelea. Insisto en que son buenas canciones, porque lo puedo analizar desde un punto de vista musical teórico y reconocer la calidad del producto, pero no puedo evitar sentir que tal vez estábamos mejor sin la orquesta, con una producción un poquito más básica, menos ambiciosa, más memorable, menos seriedad Christopher Nolan, más ochentas con Van Damme actuando pésimo. Por suerte esto parecía un pequeño desvío, porque al poco tiempo tendríamos el gran reboot de la saga con Mortal Kombat 9, que en gran parte gracias a que el juego está hecho en un 90% por nostalgia, nos devuelve muchos sonidos clásicos y reversiones muy bien logradas de los icónicos temas de la trilogía original. Hay muy pocas canciones acá que no estén basadas en otras, y curiosamente esas canciones son las que más suenan a MK vs DSU, y por extensión son las que menos te quedan dando vueltas en la cabeza. Ahora, ¿qué le queda por delante a la franquicia cuando le toque hacer algo completamente nuevo? Le queda MKX, un juego que fue bastante criticado por su flojísimo soundtrack. Tratá de recordar por lo menos dos temas de este juego, e incluso si lo jugaste hace poco, lo más probable es que te cueste. Por lo menos así me pasa a mí. Similar a los casos anteriores, Mortal Kombat X tiene varios temas que, por sí solos, están muy buenos. Al tener casi todos escenarios nuevos, Forden y el equipo se vieron obligados a componer música completamente nueva, y lograron incorporar los clásicos elementos que ya esperamos que tenga un soundtrack de Mortal Kombat. Entonces, ¿por qué falla? Acá creo que hay una mezcla de factores. Por un lado, la mezcla de los temas en conjunto con los efectos de sonido hacen un poco difícil concentrarse en lo que está sonando, dándonos más bien una música de fondo que puede transmitirnos una idea general de cómo debería estar sonando sin necesariamente escucharla. La urgencia y el peligro del combate está implícito. Esto es un problema que no es de composición, es un problema de producción, por ahí. Por otro lado, si vamos a la composición, es bastante ambiental, que no lo mismo que decir atmosférica. Hay muchas progresiones armónicas de cuerdas que estiran la canción y nunca se nos pegarían en la cabeza en el medio de una pelea frenética. Y de ya para la música, cambian de rondas, lo cual bien utilizado puede estar buenísimo. Pero en este caso, sobre todo siendo que algunos temas varían tanto de una ronda a otra, no te permite tener una coherencia que te deje en claro que es todo parte de un mismo tema. Es decir, no es lo mismo escuchar tres partes distintas dentro de un mismo tema largo, como, no sé, Close to the Edge, The Yes, que escuchar tres temas distintos pero cortos en cualquier disco común y corriente. Prácticamente la misma crítica puedo hacer para Mortal Kombat 11, otro juego donde lo más festejado musicalmente hablando fue Tournament, un stage donde la canción que nos acompañaba era un guiño constante a Tecno Syndrome. Si me preguntás a mí, más allá del tema del Black Dragon Fight Club, el resto de la banda sonora se cae a pedazos. Ojo, hago un punto aparte para lo que es en este caso la banda sonora del modo historia, sobre todo el tema principal del juego, A Matter of Time, compuesto por Wilbur Roggett. Este tema está bárbaro. Reúne a mi parecer todos los requisitos para encapsular la esencia Mortal Kombat en música, y está lleno de leitmotifs muy recordables. Explico muy brevemente para el que no haya escuchado el término antes, un leitmotif, o sencillamente motivo, es una pequeña melodía o ritmo que se repite varias veces a lo largo de una obra, muchas veces utilizado para representar a un personaje. El motivo más claro acá es el que representa crónica y la manipulación del tiempo en general. Hecho este repaso histórico, ¿por qué se da esta situación con Mortal Kombat? ¿Qué pasa? Que esos competidores siguen sacando juegos con soundtracks muy celebrados, y de Mortal Kombat ya nos alegramos si hay un tema que queda en la memoria. Entiendo que la saga tenga un enfoque muy cinemático. Después de todo, son quienes subieron la vara para los modos historias en los juegos de pelea, que son prácticamente películas interactivas. Sin embargo, juegos como Tekken han sabido tener simultáneamente bandas sonoras muy cinemáticas, y canciones pegadizas que han sido un éxito entre los fans, y rápidamente alcanzaron el estado de icónicas. Hace muy poco se lanzó Street Fighter VI, y su soundtrack también fue muy bien recibido. A pesar de estar basado principalmente en un estilo cuyo fuerte no es la melodía memorable, sino más bien el ritmo. Un poco más atrás tenés Guilty Gear Strive, con una banda sonora casi que exclusivamente de rock pesado, y que si bien me parece enormemente sobrevalorada, está buena, y los temas son recordables. Obviamente que choré en bastante de canciones de rock clásicas ayuda un poco, pero bueno, ante la duda es homenaje. Tal vez es momento de pensar que el tiempo de Dan Ford en el mando de la música de Mortal Kombat terminó. Es feo decirlo, porque nos ha dado un montón de temazos, y para un músico amante de los videojuegos como yo ha sido una inspiración tremenda. Pero considero que también es sano reconocer cuando tal vez ya no estás haciendo lo que sería mejor para el proyecto. No dudo que Dan Ford en tendrá un montón de laburo por fuera de Netherrealm. Incluso podría ser lo mejor para él, tener un proyecto donde pueda sacar a relucir esa faceta más cinematográfica, y que no se sienta fuera de lugar. Por lo pronto es sabido que Netherrealm no tiene planes de cambiar su camino musical. Hace poco trascendió que Mick Gordon se ofreció a componer música para Mortal Kombat, y no le dieron ni bola. Lo que me parece un papelón. Porque acá tenés uno de los compositores más queridos del gaming moderno, que tiene amplia experiencia fusionando rock con música electrónica, con instrumentos étnicos, y que encima ya tiene cancha musicalizando juegos de pelea, habiendo hecho la increíblemente bien recibida banda sonora de Killer Instinct en sus primeras dos temporadas. Lamentablemente, parece que los talentos de Mick Gordon no van a tocar nunca el universo de Mortal Kombat, y no nos queda más que fantasear y contentarnos con algún videíto editado tipo este. ¡Suscríbete al canal! Más mitad lo que podría haber sido, ¿no? O lo que podría ser todavía, en cierta forma. Resulta que apenas un día después de escribir este guión, me desayuno un tuit de Casey Edwards confirmando que es parte del equipo de compositores de MK1, el que sale en septiembre, no el original. Casey Edwards, para quien no sabe, es el chavalito que compuso alguno de los temas más icónicos de Devil May Cry 5, y resulta que venía de laburar con Mick Gordon en Killer Instinct. O sea, no tenemos a Mick Gordon, pero tenemos a quien supo ser su mano derecha, y quien ha demostrado bancársela bastante con esta mezcla de rock y música electrónica tan ligada a Mortal Kombat. De hecho, Casey confirma que el tema que escuchamos en el stage de la mansión de Johnny Cage es de su autoría, y justo resulta que está bastante interesante ese tema. Dios quiera que Mortal Kombat vuelva a encontrar su rumbo con la música. En una época supo ser un gran competidor, pero hoy en día parece que solo le queda ser opacado. Ya sea cambiando la dirección musical, los compositores, la mezcla, o forzando a los jugadores a escuchar los temas en loop antes de cada input, personalmente espero con ansias recuperar esa sensación que daban los temas clásicos de Mortal Kombat, que me hacían sentir simultáneamente un Tekunin, un Lin Kuei, un Monke Shaolin, y después cuando me miraba al espejo, era un Tarkata. Espero que te haya gustado este repaso histórico de la música en Mortal Kombat, y por qué creo que hace casi 10 años que no dan pie con bola, traté de no ser muy técnico con la teoría musical porque si no me van a saltar todos en los comentarios y decirme, flaco, no entendí un carajo. Pero bueno, más o menos se explicó cómo se pudo. Si te gustó, dale like al video, compartilo con tus amigos si no te gustó, y no sé, ponle a que no te gustó, está bien. Lo que sí, acordate de seguirnos en nuestras redes sociales que van a estar por ahí en algún lado, y nos vemos la próxima. Chau. Chau.